24. Recibamos a nuestros miembros del panel Business Innovation. Lourdes Salinas ha trabajado en la industria de la edificación sustentable desde el 2006, colaborando en proyectos internacionales en Estados Unidos, Australia, el sudeste asiático y México. Fundadora y directora de TRI, consultoría medioambiental, su empresa ha participado en más de 100 proyectos sustentables y ha certificado más de 35 proyectos LEED, con especialización en investigación, análisis y consultoría medioambiental. Salinas es LEED AP desde el 2008 y ha recibido diversos reconocimientos por su trabajo. En 2019, fue nombrada LEED Fellow, destacando sus 10 años de aportes a la comunidad de edificación sustentable. Kenji López En 2009, confunda Greenfield, despacho de innovación en desarrollo inmobiliario reconocido con premios nacionales en áreas de sostenibilidad, edificación cultural, valor social y vivienda asequible. Su despacho es reconocido como uno de los 10 despachos generadores de cambio de la revista Obras, de Grupo Expansión. En 2018, co-funda y dirige Urbita, una plataforma de desarrollo inmobiliario dedicado a mejorar la forma en la que vivimos y hacemos las ciudades. Con un servicio de vivienda en renta flexible y una inversión inmobiliaria diseñada para promover libertad financiera de forma accesible, Urbita fue reconocida en 2019 como obra del año en cuatro categorías que incluyen vivienda económica, vanguardia tecnológica, innovación sustentable, movilidad, ciudades inteligentes y urbanismo. Edgar Payán Arquitecto egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Posee un posgrado en diseño arquitectónico y urbano por el Design Research Lab de la Architectural Association en Londres. Desde 2006, forma parte del equipo de Saha Hadid Architects, donde ha colaborado en una amplia gama de proyectos, desde pequeñas intervenciones hasta desarrollos urbanos de gran escala. Entre sus obras más destacadas se encuentra el Sky Soho y el Estadio de Fútbol Al Guacra. Roland Fonseca Director de diseño en Gensler Monterrey Con más de 20 años de experiencia en diseño arquitectónico y liderazgo de proyectos. Durante 13 años en Gensler, ha impulsado la innovación y excelencia en proyectos de diversas escalas y sectores, destacando en edificios de oficinas, uso mixto, hospitalidad y residenciales. Entre sus proyectos notables están el Distrito de Ciencia y Tecnología e Innovación en Bogotá y Lira, un plan maestro para una comunidad sostenible en Monterrey. Ronald se enfoca en soluciones sostenibles e innovadoras, transformando el paisaje urbano en México y la región. Este panel será moderado por... Carlos Ortiz Arquitecto por la UANL y máster en arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña. Es socio fundador y director general de CO2 Taller. Además, es profesor del taller Vivienda y Ciudad y subdirector de vinculación en la Facultad de Arquitectura de la UANL. Ha recibido numerosos reconocimientos, como el Cali de Cristal en las Bienales de Arquitectura de Nuevo León y la Medalla de Plata en la Bienal de Arquitectura de Tabasco. Fue presidente del Colegio de Arquitectos de Nuevo León 2018 a 2020 y es actualmente director de la Bienal de Arquitectura de la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Este panel es presentado por... Crest Soluciones de alta calidad para la fijación de pisos, revestimiento de muros y su mantenimiento. Se diferencian por su innovación constante y el cumplimiento de los más altos estándares internacionales, garantizando eficiencia, durabilidad y sostenibilidad. Crest La opción confiable para proyectos que exigen excelencia. CEMEX Empresa líder en materiales y soluciones de construcción sostenible que tiene como eje central a la innovación y a la sostenibilidad para crear valor para sus grupos de interés. Bien, creo que se emborrachó un poco la voz en off ahorita en la comida, pero bueno, ya pasaron todos los comerciales. Bienvenidas, bienvenidos, qué buena onda que se retomó el evento. Marcelo, Ricardo, todo el equipo, genial. Eric, el primero presencial en Monterrey después de la pandemia. Y creo que el tema del panel siempre ha sido como muy importante, porque en función de él como que giran todas las charlas. Y pues bueno, el tema que aquí nos puso Eric para desarrollar, pues se antoja bastante interesante. Sobre todo porque hoy que me toca ver todo el área de vinculación de la Facultad de Arquitectura de la Uni, nos hemos dado cuenta de que tarde o temprano todas las disciplinas de diseño van a terminar fusionándose en una sola. Y entonces, cómo innovar desde el oficio ortodoxo y convencional para no quedarse fuera del mercado en un futuro muy cercano. Es una constante que seguramente en todos nuestros despachos pues está presente como algo sobre lo que tenemos que reflexionar. Y bueno, la dinámica de este panel va a estar interesante para no hacer así como que un… A ver, contesta una misma pregunta, y luego la misma pregunta, y luego la misma pregunta. Y entonces ya el último dijo lo mismo que dijeron todos y demás. Vamos a arrancar con una reflexión inicial. Luego, dependiendo del expertise de cada uno de nuestros invitados, pues le pediremos que haga una reflexión sobre un tema en específico. Y si el relojito que me puso aquí Paco nos da tiempo, pasamos a un par de preguntas o un par de reflexiones generales para todos. La primera, y esta pregunta pues tiene mucho que ver con el tema general del evento, porque el evento nace como una iniciativa del Colegio de Arquitectos para potenciar y para ayudarnos a que todo aquello que hay alrededor de la arquitectura y que hace que suceda, que se llama modelo de negocio, que lo podamos entender. Y pues sobre todo veo muchísimos despachos jóvenes por aquí, que seguramente podrán obtener como muchas ideas de esto para poder seguir innovando. Entonces, desde una perspectiva del despacho, el estudio o la arquitectura como negocio, ¿cuáles han sido esos retos a los que se han enfrentado en su vida profesional para innovar? No sé, empezamos por Lu. Muchas gracias. Muy bien, pues primero muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ser breve, pero quisiera empezar primero por las confesiones. Sí soy arquitecta de profesión, pero yo creo que tengo ya más de 15 años que me cambié al lado oscuro de la ingeniería, digo de broma, pero es verdad, porque en realidad más que ejercer como arquitecto, ejerzo más en el ámbito de la ingeniería. Y eso es bueno, y ahorita platiquemos también en el tema de innovación. Es bueno porque considero que esta como eterna pelea entre arquitectos e ingenieros ya se quedó en el pasado. O sea, creo que una de las cosas que, como ahorita bien decías, tenemos que hacer hacia el futuro, pero yo creo que ya desde el presente, es justamente romper esas barreras y poder comunicarnos como arquitectos con todas las profesiones. Porque la realidad es que para hacer un gran proyecto innovador y un proyecto, en mi caso, por ejemplo, sostenible, necesitas trabajar de la mano de todas las ingenierías y no puedes solamente como indicar que el trabajo del arquitecto es el que se lleva las flores o el que se lleva, digamos, el liderazgo. Porque en realidad la manera en la que los proyectos innovadores se desarrollan desde mi percepción y mi experiencia es a través de modelos sistemáticos en donde todas las partes convergen para llegar al mejor fin. Entonces, digo, no sé si quieres que comente algo más o pasamos para empezar la conversación. Gracias. Bueno, en mi caso, yo creo que la arquitectura, digo, como disciplina, es en sí más que innovar en la arquitectura y que las obras vengan atrás de eso. Yo creo que la arquitectura siempre atiende problemas y los problemas van evolucionando y a esos problemas que evolucionan pues vienen innovaciones para poder atender esos problemas. Entonces, yo creo que el reto de innovar viene mucho de estar muy alerta de esas problemáticas que tienen. Digo, hay retos de diseño de todo tipo y al final del día la forma en la que se atienden son muy distintos, pero creo que estando muy alerta y escuchando mucho lo que está pasando en el contexto, pues en temas, digo, en mil cosas, crisis de vivienda, espacio público, calidad de vida, aislamiento, sostenibilidad. Al final del día esos grandes problemas requieren soluciones innovadoras que en parte con diseño o con arquitectura se pudieran llegar a atender. Entonces, yo creo que al final del día, respondiendo un poquito a la pregunta, creo que la innovación sigue a los problemas más que el mercado a la innovación. No sé, creo que esa sería mi reflexión. Bien, Edgar. Bueno, antes de comenzar a responder, muchas gracias por la invitación al Colegio de Arquitectos. Vengo, de hecho, de tener una participación en la mañana en el Tecnológico de Monterrey alrededor del tema de la innovación. Y en el, como el research que hice antes alrededor del tema, al parecer se define la innovación desde diferentes perspectivas. La más recurrente al día de hoy es la innovación alrededor de la definición económica, que tiene que ver con innovación para la productividad, productividad para el crecimiento económico. Y, digamos, que dentro de la perspectiva que vengo yo en mi involucramiento en la profesión, nuestro actuar en la oficina no está tan ligada en el origen de la oficina al sentido económico de lo que es la innovación, porque argumentamos que Saja, el fundador, fue una persona innovadora en el sentido de cómo veía la arquitectura. Y toda esta innovación, el planteamiento de la pregunta de lo que es la arquitectura le hizo establecer nuevas metodologías de diseño, que no sé si estarán familiarizados con todo el sistema de exploración gráfico y de modelos de Saja, que eventualmente alcanzaron a la era digital. Entonces se implementaron los sistemas digitales en la oficina. De tal manera que la innovación giró más en torno a una especie de establecimiento o consolidación del lenguaje arquitectónico. Entonces no tiene nada que ver exclusivamente con una cuestión de productividad, de eficiencia, sino con establecer una diferencia en un nicho de mercado muy específico que es el de Saja, que no está enfocado a cuestiones primordiales como las que sugerías a nivel social o de retos de país o comunidad, sino de un posicionamiento de mercado. Entonces toda la innovación giró al torno a una narrativa arquitectónica y la apropiación de los sistemas que había para desarrollar diseños a partir de la tecnología que había. Entonces, es más que nada, digamos, fue más que nada innovación dentro del contexto de lo que venía siendo la estética arquitectónica, para generar un lenguaje, para consolidarlo y generar una marca. Actualmente ya estamos más, dado que ya en los inicios de la oficina no construíamos y hoy en día ya tenemos la oportunidad de construir bastante, ya estamos muy enfocados en la innovación tecnológica en la que estamos buscando todo el tiempo métodos diferentes de fabricación, el uso de los sistemas digitales, pero siguen existiendo dentro de la misma continuidad de posicionarnos como un nicho de mercado. Entonces, pues digamos, un enfoque no precisamente dentro de las necesidades de un país, sino de la competencia de lo que es un nicho de mercado. Gracias. Ronald. Bueno, muchas gracias. Me voy a enfocar más como en el concepto de reto, creo que abriste la conversación así y quisiera hacer una reflexión en dos áreas. Creo que en el área personal, todos los que somos profesionales en arquitectura y en diseño en general, nos enfrentamos al reto constante de caer en una zona de confort a la hora de venir implementando procesos en donde se vuelven exitosos, se acostumbra uno a que se vuelvan exitosos y se vuelven fórmulas. Sí, empezamos a implementar en el día a día con nuestros equipos y demás, pero yo creo que es importante empezar a cuestionarnos un poco eso, ¿verdad? Realmente, cómo salirnos de esa fórmula típica y empezar a abrirnos más allá a oportunidades de exploración, de escucha, de entendimiento de otras disciplinas y cómo a partir de eso empezar uno a crecer, aprender cada vez más y a proyectar de nuevo con otras nuevas variables, o sea, crear nuevas metodologías de diseño que nos ayuden a impactar nuestros equipos y por ende los productos que se generan. Creo que es importante empezar a cuestionarnos eso, ¿verdad? Porque es fácil, todo nos ha pasado en algún momento de la vida en donde empezamos a caer en esos momentos, ese momento de reflexión crítica es siempre importante que lo traigamos a la mesa porque, en cierta manera, hay un periodo de innovación que puede incubarse. Desde el punto de vista más de oficina, como normalmente viniendo de una oficina grande en donde estamos hablando de ciertas complejidades de escala, constantemente nos empezamos a ver el debate de muchos aspectos de comunicación, conversación, interacción, conversación y una de ellas que también es un gran reto a atender es el tema de compartir, el compartir la información, los resultados, los logros que se tienen en los proyectos. Es interesantísimo ver en nuestra oficina la cantidad de proyectos que se generan y a veces no se comparten. Nosotros mismos, a la par, el mismo estudio y resulta que vivimos en silos y entonces nos ponemos esa constante inquietud de romper esos silos y creo que eso se puede ver también a nivel gremial. Creo que deberíamos de verlo desde un punto de vista en donde cada uno de nosotros en nuestros despachos vivimos o estamos muy acostumbrados a ser bien autónomos, a buscar nuestros propios éxitos, pero al fin y al cabo es la comunidad que somos y donde impactamos, en la medida en que se eleve y lleve otro tipo de condiciones, conversaciones cada vez más elevadas, creo que todo el mundo gana. Entonces, viéndolo desde una reflexión personal y profesional en términos de oficina, creo que ese sentido de autocrítica y aprendizaje nunca se debe perder. Y por otro lado, el tema de compartir interdisciplinaridad, creo que son dos elementos claves en diferentes áreas que yo creo que podría la mesa como para empezar a conversar al respecto. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, qué bien portados, dos minutos cada quien, por lo regular en la primera pregunta se acaba en la mitad del tiempo, pero excelente. Ahora, de uno por uno y me gustaría que empezáramos con Lu, ya que hablaba de estos modelos sistemáticos de colaboración y sobre todo desde tu área de expertise, qué papel juega la sostenibilidad en la innovación arquitectónica y cómo podemos integrar prácticas más sostenibles a nuestro modelo de negocio. Sí, y justo quisiera sumar un poquito… Aquí sí se vale extenderse un poquito más de dos minutos. Quisiera sumar un poquito a lo que comentaron porque desde mi percepción la innovación en la arquitectura per se no existe y podrán estar en contra de mí y se vale que ahorita saquen los tomates, pero yo creo que la arquitectura es la madre de las artes y como una arte que es, no necesariamente tiene que estar persiguiendo la innovación porque lo que es es busca generar sentidos, busca generar emociones, pero no necesariamente eso lo logras con un departamento de R&D que se dedique a hacer lluvia de ideas y a innovar. O sea, creo que cada parte que compone la arquitectura, hablando de este sistema que engloba la arquitectura, puede desde su fuente innovar. ¿Por qué? Porque quizás podrás generar estructuras innovadoras que permitan tener claros más grandes, porque quizás podrás utilizar materiales que tengan ciertos aspectos que promuevan el bienestar social o el bienestar ecológico de los espacios, pero a final de cuentas la arquitectura como tal, desde mi percepción, no debería de buscar la innovación, lo que debería de buscar es ser más, ser más arquitectura, generar más emociones, generar más bienestar, otorgarle mayor valor a las personas. Entonces, ahora sí, con lo que me preguntaste, o sea, en realidad para mí la sostenibilidad que es un componente de la arquitectura es un componente que puede guiar hacia este bienestar. ¿Por qué? Porque viéndolo también desde la innovación económica, la sostenibilidad conlleva al bienestar social, al bienestar ecológico, al bienestar económico, pero sin perder la arquitectura, sin perder esas emociones, sin perder esas artes, porque como madre de las artes la arquitectura está compuesta de música, de luz, de sombra, de arte, de escultura, etcétera. Entonces, el reto aquí es cómo como arquitectos desde nuestra profesión logramos entender el lenguaje que diferentes profesiones manejamos, o sea, yo creo que ahí está la innovación, para poder ser quizás, y no se lo tomen personal, un poco menos egocéntricos y ser más abiertos a escuchar, a escuchar a estas especialidades, a escuchar a estas como directrices que integran una arquitectura que verdaderamente genera lo que busca hacer, no solamente la innovación que me lleva a salir a una revista o a que haya un artículo acerca de cómo estoy innovando en la arquitectura, sino a verdaderamente, numéricamente, poder mostrar que efectivamente lo que ponemos en nuestro planeta está siendo mejor que el que no existiera, ¿verdad? O sea, yo creo que ese es el reto que tenemos que plantearnos y que allí está la verdadera innovación. Entonces, planteo un concepto distinto de no pensar en la innovación de la arquitectura, sino en una arquitectura consciente, en una arquitectura que escucha, como bien decía Ron, una arquitectura que pueda entender las necesidades de la comunidad, de los usuarios y que utilice toda la experiencia, toda la tecnología, toda la innovación, todo el expertise que se ha hecho no solamente en un despacho en particular, sino a lo largo de los años, porque a veces las soluciones más simples, más vernáculas, más pasivas, pueden generar el mayor impacto. Entonces, desde mi experiencia, eso ha sido una clave de éxito, el saber escuchar y el saber equilibrar y siempre digo de broma que si nos contratan voy a ser el abogado del diablo, pero también voy a ser el referee y voy a ser muy justa en los procesos, porque como les comentaba hace unos momentos, está más enfocado a la ingeniería que a la arquitectura, porque tenemos que hablar con números cuantitativos y datos reales en mi área de la arquitectura para poder verdaderamente convencer a hacer un cambio que tenga un impacto económico y tenga un impacto en nuestro planeta. Entonces, ahí le corto y mejor continuemos esta conversación. Suena interesante porque la palabra que justo o más decía Kenji era escuchar y hablaba del tema social y demás. Hay un tema interesante con Kenji porque primero, al igual que Luis Barragán y Le Corbusier estudió ingeniería civil y no arquitectura, pero ya es arquitecto. No, pero él sí estudió arquitectura. Es ñoño Oscar. Pero buena parte de tu trabajo se vende como un producto terminado. y el cliente recibe algo ya terminado y te lo compra, no te contrata a ver si le gusta y demás. Entonces, ahí hay un proceso interesante dentro de tu chamba. Y llevas la relación con el cliente como que varios pasos más allá de un despacho convencional. ¿Cómo influye esta idea de innovación en la relación con tus clientes y en la forma en cómo presentas y vendes tus proyectos, sean producto terminado o sean un sueño? Gracias. Muy buena pregunta. Hay un meme que me encanta que dice estudia lo que quieras, como quiera vas a acabar haciendo Excel. Y creo que tiene mucha razón porque al final del día cualquier servicio, cualquier producto que te quieras, al cual te quieras dedicar, pues en algún momento lo tienes que vender. y es bien frecuente que los potenciales clientes te digan, ahorita platicábamos, oye, te invito a un café porque te quiero platicar de un proyecto o te invito a un café porque quiero ver qué opinas de esta idea y yo quisiera saber qué me diría mi dermatólogo si le digo oye, te quiero invitar a un café porque sale una verruga aquí, te quiero ver qué opinas, decir, oye, ve a consultar. Y creo que nosotros mismos, hablando un poquito más como de los servicios de diseño hemos provocado por una gran pasión que se te va desarrollando por el gusto de la arquitectura o del diseño, pues a veces estás dispuesto a dar muchas concesiones con tal de que el proyecto se haga. Pero creo que la venta de cómo vender diseño a no arquitectos, cómo vender cosas intangibles tiene mucho que ver. Y creo que hablando ahorita de la innovación, ahorita que es posible en 15 segundos generar una visualización muy realista de un futuro, a lo mejor si vas a vender una casa, una presa, un parque, etc., pues en Mid Journey en 20 segundos puedes hacer una imagen bastante atractiva. Creo que el tema de la venta tiene que ver mucho con escuchar, bien la necesidad del cliente y desdoblar el valor que entrega un proceso de diseño. A lo que me refiero es, es muy difícil que te paguen un millón o 500 mil pesos o 300 mil pesos por hacer una casa o el monto que sea si el cliente lo que percibe que le vas a entregar son un legajo de planos. si él supiera que en ese proceso hay mucho esfuerzo, hay un entendimiento del sitio, hay una escucha hacia él, o sea, una escucha educada de sus necesidades que sabe curar y que sabe destilar lo que él necesita en un brief. O sea, eso ya es un trabajo que creo que puede generar un entregable. El entendimiento del sitio es otra cosa que tiene un montón de capas que tiene que ver con riesgos, con hidrología, con un montón de cosas. Entonces, creo que la innovación en la venta de los servicios de diseño tiene que ver con, de cierta manera, ir invitando a participar y transparentando, que creo que es algo que no es común, transparentando el proceso de diseño y la toma de decisiones, ir cobrando a la par y que el cliente vaya, percibiendo valor en cada una de esas etapas. Pues sí, creo que el que vende no gana, ¿no? Como dicen. Retomando este tema de las herramientas digitales, por ejemplo, de las que hablabas, que hoy es como mucho, muy rápido poder tener unas imágenes de alto nivel, fotorrealista y demás, todavía andan por ahí circulando esos memes de, así eran los despachos antes, y están los urbanistas tirados encima de unos planos, diseñándolos y se tardaban semanas en hacerlos. Me gustaría preguntarle a Edgar, que también habló de la innovación para la productividad de una manera importante, todas estas metodologías nuevas y estas maneras digitales y herramientas digitales que existen, ¿cómo están influyendo en la eficiencia y rentabilidad de los proyectos arquitectónicos en un despacho? Pues, digamos que nosotros le debemos nuestra continuidad, digamos, después de que Saja prácticamente ya consolidó la práctica al uso de las herramientas digitales, no precisamente vinculadas a una efectividad, sino a la capacidad de poder generar una idea. Esto en la etapa temprana del uso de las herramientas digitales, donde todavía generar un render, lo hacías con gente súper especializada. Hoy en día se ha horizontalizado un poco eso y hay más gente que compite de manera muy fuerte por el mejor render que pueda sacar. Entonces, digamos que el progreso que tuvimos como oficina alrededor del uso de las herramientas digitales no representó una eficiencia hasta que no llegaron la integración de las herramientas BIM, porque digamos que al nosotros ser pioneros del empujar un poco la forma arquitectónica fuimos los primeros que adoptamos las herramientas digitales, el reino y este rollo. Venían las firmas detrás de nosotros en el uso pero no implicaba una eficiencia. Luego tuvimos que dar el paso porque hacer los proyectos no implicaba solo hacer una cosa loca, sino también hacerlo de manera razonable, que no vino hasta que ya hicimos algunos proyectos en los que fuimos conocidos porque los proyectos eran difíciles de construir y de costear. Entonces, una de las formas en las que ha representado una efectividad para nosotros es que hemos logrado reducir los equipos por el uso eficiente de estas herramientas que integradas a nuestra producción que siempre está el desarrollo del proyecto en una herramienta super flexible de 3D como tipo RINO para no tener nosotros las restricciones de los requerimientos BIM y lo acompañamos con la producción BIM que nos permite la producción técnica del proyecto. El último proyecto que vi super representativo de eso fue un proyecto de una torre que hicimos en Malta en la que antes montábamos un equipo de 12 personas para desarrollarla donde habían producido todo el paquete de dibujos lo que viene siendo los GAs no se tenga esa terminología aquí que llena el arrangement que son las elevaciones las secciones y las plantas con al parecer dos personas en el equipo y era porque manejaban los productos BIM entonces nosotros desarrollamos el proyecto a nivel formal y luego entraba el equipo BIM a integrarlo y a generar la gran cantidad de producción entonces ¿qué puede representar para una firma en general? tengan en cuenta que yo tengo la perspectiva de lo que viene siendo una oficina grande que es un poco de nicho para una oficina más pequeña pues si puede representar a nivel exponencial cuánto generas un proyecto a un nivel de calidad ya competitiva con oficinas más grandes las herramientas también están evolucionando entonces no sé si vamos a llegar a un nivel en el que ya no se van a ver esas diferencias con el uso de la inteligencia artificial los conceptos que están saltando ya montas a una persona prompteando ahí no sé un par de días y te empiezas a sacar bosquejo tras bosquejo tras bosquejo entonces igualmente con los renders por ejemplo el uso de plataformas como Unreal y hay gente que está metiéndose directamente a la plataforma generando ya la volumetría directamente insertada y ya salen los renders entonces ya no hay necesidad de estar teniendo que cubrir recursos para pagarle a firmas como en outsourcing para que generen las visualizaciones y se reduce el estafo entonces si potencialmente van a cambiar la profesión a nosotros nos han ayudado significativamente de manera curiosa el limitante mayor que tenemos nosotros en el uso de las herramientas BIM es una cuestión más de disciplina que técnica o sea que la gente prácticamente respete los protocolos en el uso de las herramientas BIM para que los eficienticen pero ya digamos que la industria está en una posición en la que pues ya se pueden adoptar completamente a menos que se me haya pasado algo y ya estén adoptadas completamente interesante vaya hablabas de evolución y debo debo confesar que cuando estábamos Eric y yo chateando para poder definir las preguntas no nos poníamos de acuerdo e involucramos al chat a la inteligencia artificial de Whatsapp y en unos minutos quedaron como muy claras las preguntas que queríamos hacer hablabas de evolución y también acá hablaba Ronald de zona de confort tú representando pues una oficina internacional que tiene muchas sedes en el mundo y que recientemente bueno muy recientemente abrió su sede en México hablabas de salirse de la zona de confort yo que estoy en el en el corazón de la institución de arquitectura más ortodoxa que existe que es la federación de colegios de arquitectos donde ahí los arquitectos escuchan firmas extranjeras y empiezan a desgarrarse las vestiduras como si viniera Art Gensler a trabajar aquí a México sin pedir permiso ni nada y sin entender realmente cómo un negocio se vuelve global como CEMEX como FEMSA como Heineken como cualquiera de estas ¿qué impacto tiene la innovación en la estructura y gestión interna de las firmas de arquitectura? ¿cómo pueden las empresas adaptarse a esa competitividad voraz pero interesante a la vez y no desaparecer del mapa? En función de impacto yo definiría que es relación a qué tanto estás creando una cultura de innovación creo que es muy importante entenderlo desde ahí realmente crear ese entorno creativo único que definitivamente celebra el fracaso o que realmente no lo ve como algo malo sino lo ve como parte del proceso es definitivamente una de las variables y muchas que hay que tomar en cuenta es algo interesante pero a partir de conceptos de innovación y nosotros estar trabajando con espacios de trabajo históricamente hubo hace un par de años una investigación muy interesante que desarrolló el instituto de investigación su equipo de estrategia de cultura que es un equipo que se dedicó específicamente a entender el comportamiento humano en el espacio de trabajo y específicamente en el tema de innovación y claramente entiende que las empresas hoy en día y en general las organizaciones están entendiendo que el éxito de sus oficinas y de sus colaboradores está en la creación de cultura entre más identidad tengamos entre nuestros equipos las personas van a sentirse cada vez más con pertenencia con pasión con esa intención de estar constantemente elevando la barra y el nivel de lo que se está entregando en las oficinas entonces se desarrolla esta investigación y se concluye el Innovation Culture Framework que es básicamente una investigación eventualmente con mucho gusto se las podemos mostrar pero es básicamente una matriz muy interesante que mezcla temas intangibles del ejercicio y de la búsqueda de la innovación con temas muy operativos del día a día de una oficina de recursos procesos talento y da una radiografía una calificación de qué tan innovadora o qué tan en la línea de la innovación va tu oficina o tu espacio o tu organización entonces es muy interesante porque empieza a denotar valencias y oportunidades de mejora que cada una de estas organizaciones tienen que atender para anunciar cuatro que yo creo que son muy importantes como resumen de esta gran investigación que es bien amplia una de ellas es que el liderazgo que está buscando normalmente ese enfoque en innovación tiene que estar alineado con sus equipos con sus colaboradores o sea tiene que haber realmente una transversalidad del concepto de innovación porque al fin y al cabo eso va a permitir que en las diferentes escalas de la toma de decisión realmente haya acompañamiento y eso es una de las más importantes por otro lado el tema de crear un entorno de pertenencia en el que las personas se sientan que están en un entorno en el que quieren estar o sea que se quieren quedar en esos espacios y fácilmente fomenta el más allá como les decía realmente elevar la barra de lo mínimo entregable que tendría que estar haciendo creo que es un tercer punto segundo punto importante tercero desde el punto de vista de financiamiento tienen que haber realmente esos respaldos realmente esa estructura de liderazgo tienen que también tener un soporte definitivamente los procesos son disruptivos son diferentes se salen de la fórmula tradicional y obviamente no son rentables al inicio entonces también hay que tener una intención y ahí viene el cuarto punto la intención desde el punto de vista del propósito porque estoy queriendo innovar en mi cultura organizacional realmente es poner esa visión en la que todos se alinean y obviamente la quieren construir y definitivamente el día a día en la toma de decisiones que se van haciendo van creando esa serie de condiciones entonces creo que tratando de entender desde nuestra organización desde estos estudios y cómo llevar a consejos para diferentes despachos y en general organizaciones creo que hay que tratar de ir en la línea de crear estas condiciones culturales que pocas veces a veces en despachos uno nota que esté sucediendo adecuadamente siempre se caen ciertos como retos del día a día que es necesario otra vez esa introspección esa autocrítica estamos haciendo la mejor condiciones de liderazgo para que nuestros equipos surjan y lleven más allá estas ideas creo que eso es parte de lo que quisiera como aportar en este aspecto buenísimo muchas gracias vamos bastante bien en tiempo muy bien nadie está haciendo un editorial de cada una de sus intervenciones eso es buenísimo hay tres preguntas más como de manera general creo que vamos a alcanzar a hacer un par desde su perspectiva y desde su área de expertiz y demás y viendo hacia el futuro cuál creen que será cuáles creen que serán las tendencias más disruptivas que van a definir la industria de la arquitectura en los próximos 10, 15 años y está interesante porque todo está evolucionando de una manera súper rápida ok muy bien desde el área de sostenibilidad el concepto es bien sencillo está súper claro y cerca del 2005 más o menos la ciencia dijo que tenemos que reducir el 50% de las emisiones al 2030 y llegar a cero en el 2050 como planeta o sea esto no es solamente en los edificios de construcción sino en todos los sectores por más que no queramos escuchar estos datos estos datos son reales o de lo contrario inclusive ya lo dijo el director de la ONU se espera no en un futuro cercano pero en un futuro previsto la extinción de la raza humana o sea así de grave es entonces bajo esa premisa lo que yo estoy viendo que está siendo disruptivo que está innovando es que justamente hemos dejado de ser despachos de arquitectura que pensamos en la innovación como déjame hacer una forma distinta que a lo mejor nadie nunca ha visto o déjame hacer algo que utilice materiales más innovadores y hemos estado empezando como armar estos paquetes de cómo puedo demostrar la innovación en la venta en escuchar al cliente sus necesidades cómo puedo ver la innovación en hacerlo económicamente real y utilizar la tecnología para que si esta forma orgánica a lo mejor necesitaba tres mil paneles de diferente forma terminen siendo treinta paneles y al final de cuentas me dé la forma que requiero o inclusive hacia el interior o sea cómo la cultura que yo armo dentro de mi organismo tiene un propósito un propósito de sostenibilidad y eso creo que es muy valioso porque cuando lo ves desde esa perspectiva la única forma en la que vamos a lograr cambiar a los usuarios finales y a los clientes y a quienes ahora sí que ponen el dinero para que la arquitectura siga viviendo o tienen la necesidad de que la arquitectura siga viviendo pues es entendiendo las necesidades de nuestro planeta hacia el futuro buscando que podamos encontrar estos equilibrios entonces se habla de muchísimos o sea hay muchísimas eficiencias que se pueden buscar en los sistemas en los envolventes de las edificaciones etcétera pero yo creo que lo más importante está en el cambio de conciencia está en verdaderamente entender que por ejemplo si ustedes tuvieran su mini split y a la hora de que lo tienes a 21 grados y de repente dices no pero pues llegué a hacer ejercicio déjame lo pongo en 16 si en lugar de nada más mostrarte el 16 te mostrará cuántos dólares más estás consumiendo por hora por estar teniendo esto o sea los datos informan los datos hacen conciencia entonces dirías pues lo dejo en 21 y en un ratito más va a estar rico y lo mismo pasa o sea con los vehículos lo mismo pasa con todo pero cómo podemos hacer que la arquitectura hable que la arquitectura nos informe verdaderamente lo que estamos consumiendo entonces toda esta tendencia que hoy estamos hablando acerca de la descarbonización y que están viendo que los municipios los gobiernos nacionales internacionales están hablando de descarbonización es justamente medir lo que estamos haciendo ahorita y buscar cómo llegamos a cero ¿por qué? porque el objetivo es muy claro no les estoy diciendo háganlo verde y a lo mejor alguien se imagina poner un muro verde y alguien se imagina poner un chiller de muy alta eficiencia no o sea les estoy diciendo llegar a cero cómo podemos hacer que todos los edificios que diseñemos de hoy en adelante sean cero emisiones cero emisiones idealmente cero agua idealmente cero energía cero residuos estamos buscando llegar a la autosuficiencia y de ahí lo que sigue es el net positive o la resiliencia o sea cómo puedo diseñar proyectos que no sean proyectos de papel que en el primer huracán se los lleven porque ahora ya estamos llegando a los predios y no solamente analizando el asoleamiento estamos analizando los riesgos saber si este predio va a poder inundarse va a poder estar en un tema de estrés de sequía etcétera y entonces la arquitectura está migrando no tanto por un concepto de innovación sino yo creo que por una necesidad moral y una necesidad planetaria a pensar en los otros por eso hablaba no tanto de una arquitectura innovadora sino más bien de una arquitectura consciente porque creo que lo más importante es que nuestra profesión ha sido siempre generalizada como el mundo de personas egocéntricas y realmente tenemos que migrar a convertirnos en personas que pensamos en los demás y este reto de transformación cultural no solamente en una oficina sino a nivel industria a nivel planeta es el reto más grande que tenemos en nuestras manos para poder verdaderamente hacer los cambios que necesitamos o sea yo quisiera invitarlos a pensar más allá del proyecto individual más allá de mi trabajo individual más allá de mi reconocimiento individual y pensar y invitarlos a pensar en cómo cada decisión que yo tomo se acerca a las personas especialistas en cada tema porque tampoco somos magos no lo sabemos todo para poder integrar estas partes y en conjunto encontrar una solución que otorgue todo lo que la arquitectura siempre ha otorgado el confort primeramente pero también el sentimiento estético el verdaderamente ser esta arte o esta madre de las artes que nos haga vibrar pero al mismo tiempo sin impactar a terceros al mismo tiempo sin impactar hacia el futuro y al mismo tiempo pues otorgando una calidad de vida y un bienestar que es lo que yo considero nos hace verdaderos arquitectos y nos hace verdaderas personas relevantes en este planeta gracias desde tu trinchera Kenji bueno la palabra tendencia está dentro de mi colección de palabras no favoritas pero entiendo hacia donde van las tendencias los próximos 5 o 10 años a lo mejor yo me preguntaría de donde venimos para saber hacia donde vamos entonces creo que una tendencia que tiene varios tiempos pues es pues que a lo mejor nuestros papás ya como decían a nuestra edad ya tenías dos casas tres carros dos hijos un perro y yo apenas estoy pagando mi cuenta spotify premium este o sea la tendencia pues es que la gente ya no pueda comprar casa no la tendencia es que los salarios pues estén reducidos la tendencia constante que no se ve un cambio pues es que la calidad de bien las ciudades se reduzca la tendencia es que la arquitectura por alguna razón quizá económica cada vez en general sea de menor calidad la calidad de nuestras casas cada vez cuando son menos bellas nuestro trabajo cada vez está más lejos cada vez tenemos menos tiempo entonces yo creo que esas son las tendencias reales que se han demostrado en los últimos años y creo que las tendencias o los futuros que vale la pena demostrar pues yo creo que un gran ejemplo es lo que acaba de pasar en San Pedro con el tema de la regeneración de los espacios públicos es cosas que son realmente disruptivas al común denominador de la arquitectura del diseño pero más allá del liderazgo de la organización del uso de las herramientas esas demostraciones de que hay un futuro diferente aunque sean pequeñas creo que eso aunque no sea parte de lo común creo que son las tipo de tendencias que quizá debemos de empezar a promover y más como arquitectos pues que somos como industria los que creamos o ejecutamos al final del día lo que va a ser el espacio público y privado creo que ese tipo de reconocer ese tipo de problemas y empezar a tender hacia corregir este pues este render de la ciudad del futuro que nos vendieron de chiquitos yo creo que yo me imagino una ciudad en la que puedas no usar tanto el carro que puedas caminar a tu café favorito que puedas tener acceso a una casa bonita tener tiempo para comer en tu casa o sea creo que eso esa imagen creo que es algo que vale la pena primero consensar como gremio como industria o sea como se ve una ciudad en la que se vive bien más allá del render como dicen porque siempre en el render sale el niño nórdico feliz y las gaviotas y el mimo y los globos o sea creo que un render muy real de lo que puede pasar con un buen diseño y cómo provocar un cambio de dirección subiéndote al tren pues es a lo mejor los espacios públicos de San Pedro donde es una demostración de los parques por ejemplo las calles de que es posible pero que requiere mucho dolor y requiere mucho esfuerzo y requiere una coordinación de varios cientos de personas que pueden no estar de acuerdo creo que si me dices hacia dónde van las tendencias yo quisiera que a mí me gustaría que la tendencia fuera esa Muy bien Edgar tú que trabajas en una práctica más global cuál es esa tendencia de la industria de la arquitectura en los próximos 10 o 15 años Bueno sí de partida pues paciencia porque no conozco bien el contexto local sé cosas como se dice separadas como por ejemplo ahora que abordabas las intervenciones en el centro de San Pedro escuché la última vez que habían implementado líneas de bicicletas que ahora en la siguiente administración van a quitar entonces habla un poco de la fricción que hay entre el poder en los poderes digamos en cuanto a las tendencias que queremos tomar viste toda una exposición de lo más disruptivo con respecto a sustentabilidad desde nuestra perspectiva ya pues obviamente venimos de un contexto diferente y hay un entusiasmo gigantesco allá en Londres por lo que las tecnologías de la inteligencia artificial que paradójicamente contaminan bastante o sea por ejemplo antes si nos llegaba un concepto sentábamos a nueve personas a hacer solo bosquejos digitales para ver por qué lado nos íbamos en cuanto a la realización de un concepto llega la gente hacia su pin-up y luego se discutía y lo escogían hoy en día ya hemos entrenado tanta gente en este rollo de la inteligencia artificial que la gente se pone a promptear y empiezan a generar imagen tras imagen tras imagen y luego generan una serie de ideas y ya de ahí modelan o sea tuvimos ese cambio en la producción entonces a nivel de la concepción del concepto de innovación desde el enfoque económico pues eso es una innovación porque estás reduciendo el staff estás trabajando con menos gente pero no es la dirección que deberías estar tomando quizás porque estás usando tecnologías que todavía no se comprueba si son muy amistosas con el medio ambiente y por otro lado pues no sé qué tan positivo sea que dependas de una máquina para hacer los bosquejos entonces obviamente nosotros vamos a buscar nuestro propio equilibrio como oficina como lo van a encontrar el resto de las de las oficinas que practiquen arquitectura yo sí creo comparto contigo la idea de que lo más disruptivo va a ser el concepto de sustentabilidad no tanto por una cuestión de entusiasmo sino por fuerza porque estamos llegando a un punto donde ya es preocupante toda la agenda que planteabas tú de llegar a una fecha y llegar al net cero ya no es tanto un entendimiento de ya no emitir sino desacelerar el calentamiento que estamos teniendo o sea bueno fuera que dijeran ya no vamos a acelerar el calentamiento no es solo esta posición de vamos a desacelerar el calentamiento y de ahí vemos cómo generamos tecnologías para no emitir es un reto gigantesco y la paradoja es que por una posición de no querer gastar las personas que son capaces de invertir en lo que viene siendo infraestructura obras arquitectónicas no están considerando la parte referente a la sustentabilidad pero eventualmente eso se va a regresar solo porque la medida en la que tengamos más un viento un clima impredecible se va a empezar a cargar en los proyectos de infraestructura que ya existen entonces es un reto no sé si sea una tendencia lo que estoy planteando pero es un reto bastante grande porque habla del entendimiento cultural de la gente de cómo quiere digamos invertir estoy hablando ya de la gente que va a mover los proyectos invertir en el desarrollo de proyectos dado el entendimiento de esta fuerza tan grande entonces prácticamente lo que planteé sin ser muy puntual fue que por un lado está el entendimiento de las tecnologías estas innovadoras que van a ser disruptivas que en mi opinión no logran todavía un balance apropiado y por otro lado está esta realidad climática que tiene que forzar a la industria a cambiar ya y luego por no dejar de lado tu approach también este tema de a nivel generacional cómo evolucionamos de el sueño que existía antes al sueño de ahora que nos va en qué nos va a convertir qué consumidores va a crear y estos consumidores que aspiren a un producto qué arquitectos o qué productores de este producto van a generar nosotros por ejemplo ya en el contexto de Londres haces desarrollos de lujo de una cantidad de métodos cuadrados que aquí sería ridícula o que a lo mejor quién sabe van a empezar a hacerse aquí entonces también está el reto el riesgo latente de que se pierda la calidad del espacio por el hecho de que el mercado restrinja tanto el acceso a que se empiecen a conformar los consumidores con un espacio no muy adecuado son más bien retos no estoy tan seguro que estoy planteando tendencias y espero que la industria opte por la dirección adecuada muy bien muchas gracias Edgar Ronald bueno yo creo que fue buena todo el complemento que acabas de hacer un gran resumen de las dos compresiones anteriores creo que es interesante hay dos tendencias que están sucediendo ahorita que se van proyectando realmente hablar de tendencias como un ejemplo con un año de solo de inteligencia artificial que hemos tenido ha avanzado tanto que una década entonces es difícil ponerle una meta pero realmente si hay dos prácticas que están siendo muy comunes que lo dijiste incluso tecnología y sostenibilidad creo que en todo nuestro ejercicio está siendo parte del día a día nosotros como profesionales tenemos que tomarlas en cuenta entenderlas y usarlas como herramientas para mejores diseños definitivamente eso es una de las realidades que hay que tomar en cuenta en esto y al fin y al cabo cómo trasladar todas estas soluciones a un enfoque en el ser humano creo que eso volviendo a los puntos iniciales definitivamente si desarrollamos esa tecnología o esos procesos en los que toman en cuenta la tecnología es para que facilitemos el análisis y el entendimiento de los rendimientos de esos proyectos de esos resultados en una etapa temprana y tomemos las decisiones más conscientes para una gran inversión por otro lado desde el punto de vista de sostenibilidad todas las variables de entender si es necesario seguir construyendo más a veces eso es una de las simples inquietudes que nos conversamos en la oficina que podemos hacer para más bien aprovechar lo que ya está como el concepto de reposicionar tomar lo que ya existe y llevarlo a una mejor vida tal vez ya hoy no la es y creo que ahí es en donde también nos invita a reflexionar ¿verdad? como en el ejercicio que lo que hacemos fácil es caer en la generación de productos cada vez más en este tema de consumo pero por otro lado también es importante ser crítico si el planeta va a resistir esas condiciones ¿verdad? y yo creo que hay que ir en esa línea en esa responsabilidad de que definitivamente las futuras generaciones van a vivir un mundo muy complejo ya lo estamos empezando a ver yo soy muy honesto yo vengo tengo casi cinco años de vivir en México toda mi vida en Costa Rica y estoy viviendo realidades en este país que no tenía claro nunca digamos nunca las había vivido tener crisis de agua digamos que vengo a un país donde abunda el agua y maneja muy bien creo yo por otro lado el tema de energía ¿verdad? que como generar redundancias es un problema que existen los proyectos entonces eso me despierta como esa inquietud de que si definitivamente estamos tomando el camino correcto ¿verdad? entonces más que tendencias creo que es esa responsabilidad esa oportunidad de desarrollar una profesión cada vez más responsable y creo que eso es lo que podríamos estar poniéndonos como meta y en general en las diferentes facetas del negocio también empezar a cuestionar los modelos de negocio que hoy en día existen ¿verdad? porque eso es lo que definitivamente crea esos productos finales ¿verdad? entonces como también innovar en esas áreas del negocio en donde tal vez hoy en día puedo salirme del esquema tradicional de lo típico modelo inmobiliario que está sucediendo y explorar otros caminos y ahí estoy innovando y a la vez estoy construyendo algo completamente diferente con impactos diferentes entonces creo que en esa línea va un poquito como a modo de resumen muy bien bien pues muchas gracias por su participación gracias por escucharnos tal pareciera que esta tendencia innovadora debería de ir hacia esta idea en la que seamos como el dermatólogo de Kenji en el que no haya necesidad de irse a tomar un café con un cliente sino que llegue y nos pida una casa cero emisiones responsable eficiente etcétera 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 y que el modelo de negocio debería de ir hacia allá hacia que nos vean como profesionales súper necesarios para la sociedad y no como aquellos para alimentar el hedonismo de las personas que tradicionalmente pues eso somos gracias por su participación ya está aquí lista la siguiente gente y pues bueno muchas gracias aplausos aplausos Gracias.